¿Qué es chichico de el chufe? ¿Qué hace un niño manejando? El chufe produciendo en exteriores desde el 2009 Esos son los ojos de Erika Russo el día de hoy Miren Miren, ¿eh? Mierda, ¿por qué vine con falda de mujer a traer minifalda? Aunque mejor, porque no me depilé ¿Cuánto vamos de atraso? Está comiendo, pero quiero que me lo digas Le dije que no ¡Pero por no! Gracias, Dani, por permitirme grabarte de esa forma ¡Muérete! Es justamente si vos no tienes un... Está grabando ¡Pablo, ¿qué haces? Lo van a romper ¡Sácalo, loco! ¡Sácalo, loco! Ahorita estoy trabajando en el descanso ¿Y ronca? ¿Hola? Oye, nene Ya está Dani Páez, el instructor guapo Este es el papito que me tiene nerviosa en mi examen Esta es la luz que tengo entre las piernas Y esta es toda la maraña que hay de cables Para conectar la luz en un carro en movimiento ¡Por tu culpa! ¡Acción! ¡Muévete! ¡Ya se pierde! ¿Qué te pasa, pues? ¡Muévete! ¡Era la otra banda! ¡Ahí mismo, ahí mismo atrás! ¡Ya se pierde! ¡¿Qué te pasa, pues? ¡Ya, la, la, la! ¡Acción! Perdón, tontito ¡Acción! ¡Marce, marce! ¡Muévete! 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 Casi me chocó Me pitaron full La tipo que digo ¡Ay, ese entero en manejo! Era sobre 20 y tuve 19 Salí en el parque de... De mi parque de tengo que salir de red No calculé bien y me choqué atrás Después para sacarla de adelante, me choqué adelante Y así, así raspe full, hasta que ya salí y por eso ya no tengo cara. No es por nada, o sea, todos somos iguales, hombres muy bien, pero en verdad, chicas, somos terribles. Concentremos mucho encima, por favor.